Que asistan a los distritos donde no han ido, en el distrito 025, nos estamos esperando y si no tienen paruelos, vamos. Ahora, pregunta, el suplente del tesorero fue al puesto del tesorero, necesitamos nombrar un suplente del tesorero o no es necesario? Donde salen, compañeros, sobre estatutos, quedan como suplente natural, primero los vocales de gloria que fueron los tíos. Por ello, contestado. Gracias, senora Buena. ¿Su nombre? Rielmo Raúl Trevino Cisneros. ¿De qué módulo? 34 Hidráulica, Los Ángeles, distrito 025. ¿Municipio? Río Bravo, Tamaulipas.